Continuamos en el proceso de jocote y miren como va ya, ya está pelando, ¿Ves? Verás que rico huele ya. Ay, porque el jocote echa un olor. ¿Quién habrá inventado eso, mamá? Primero pelar el jocote así. A ver, mamá. ¿Por qué no se lo inventaron ni un solo? Hacerlo de un solo con el dulce. No tiene el olor rico. No, porque estoy en el lado contrario. Mirá. No, no me llega. Ay, sí. Ya huele a jocote. Mirá, ve que hasta allá. Es de que por ahora no me pueden echar algo maduro. Porque por ahí iba uno que quizás se fue. Las semillas, ¿es para allá? Pues sí. Dio la niña de Arique, ¿quién es que le gustan los jocotes maduros en miel? Pero a mí no me gusta la pura semilla, es. Sí. Sí. ¿Y a mí me gusta eso? Tienes que olvidar que los pelan primero. Es que era duro. ¡Hombre! Imagínate. Entonces, re lavada la semilla. Mirá, Mari, mirá. Mira, casi están dando puntos de jacalos, mira. Sí, rápido. Sí. Uy, casi estoy rápido. Así se come, Mari. No, muele, Mari. No puede ser que esté de loco. A una ya les... A una ya les... A una ya les... La cálida con la ceniza, eso es lo que me hace pelar, ahí estuvo ya, he sacado ya, pero para agarrar esto no tengo. Espérame, espérame, voy a dejar la cámara por aquí. Ahí están colgadas, no tengo. Y lo que hay que agarrar, de primera vez que me ha hecho, va. Ahí a quemar. Vamos a hacer un ratito así, meñándolo, para que no se ve nada de pelar, que se le mueve. Rico huelen. Ahí que nos dejen en comentarios cómo lo hacen, cómo lo preparan ustedes. Porque esta es la manera que mi mamá los prepara. Pues sí, cada quien tiene su manera como lo hace. Y estos jocototes están bonitos porque son cholos. Pues sí, tienen carne. Ajá. Y hay uno que, no me acuerdo una vez que hizo usted, mamá, que casi las semillas quedaron. Sí, sí. Porque los jocotes no eran carnudos. No. Todo seco. Y estos sí van a quedar hoy bien conservados. Cuando yo había que tener bastantes palos de jocotes, pues antes había bastantes. Sí. No había necesidad. La gente, mira, bolsadas venían a traer aquí, guacaladas venían a traer porque les gustaba. ¿No a mí regalaban? Grande jocotón. Ella no lo vendía, ella lo regalaba. Lo es que el vecino de aquí abajo, mamá, ¿recuerda? Pero vendida. Ajá. Pero no recuerda que eran chuladas de jocote. Ajá. Pero poco a poco fue, es que es el cuido, mamá, también. Porque mire, don Vidal, que ese señor sí cuida, mire los... Los árboles, los frutales. Sí. Mira. Bien, ¿cómo se ven? Bien, pelaron bastante. Necesito este... El guacal colador, ¿no? No. Ah, tráeme el colador, ese me va a servir. Y aquí, ¿cómo dejo la cámara? Vela. Espero no lo bote también. Vamos a ver si dejo aquí la cámara. Cuidado, me la voy a mojar. Ya, te la iba a mojar, bo. Necesito de chelo. Tráeme el guacal de aluminio, mi amor. ¿Usted va a ir? Sí. Sí, ¿por qué no puedo poner la cámara? ¿Esto es lo malo de esta? ¿Más? Más de... Vaya. Vamos a... Hasta el de chute. Miren. Miren cómo están quedando pelados los jocotes. Mamá, me pelaron bastante. Sí. Y rápido. Y bien carnudos, se ven que están. Mirá, ve. Antes, cuando mi mamá me hacía así conservas. Ajá. Todito el tiempo hacía conservas. No sabes qué hacía. ¿Por qué? ¿Sabes qué hacía? Así, solo mi mamá me lo pasaba, lo pasaba por un guacal. Y lo esperábamos que medio enfriaran, lo íbamos para el río. Al río lo íbamos a lavar. Pues como antes no tenían agua potable. Ajá. Y allá como que gelaban mejor las cosas en el río. Y aquí bota y bota y bota agua. Acá va. Mirá. Bien peladitos quedaron. Y bien carnudos porque no perdieron carne. Mamá, ¿te quiero enseñar a hacer conserva, mamita? Ajá. Pues sí. Llegó lo viendo. Y yo comencé a hacer ya cuando estaba con tu papá. Se arriesgaba a hacer. Ustedes decían, primero Dios me va a salir bien. Pues sí. Porque ya cuando estaba con mi mamá, como ella los hacía, yo nunca hice. Y a mí sí me cuesta, mamá, cocinar solo. Aprender solo a comer. A ver quién es ese verde, mira. Este, ve. Pura semilla quedó. Pero peló algo, ve. La Nati lo echó. No había andado cortándolo. No había andado. Ya, para estar caliente. A calmar porque la cal, acuerdas, es que la cal es. Sí. Es que mira cómo queda el colador. Sí. Es por lo de la cal y la carne de los piscotes. La tela. Esa la tela. La cáscara. La cáscara. La cáscara. ¿Qué querés? La hambre tiene ya el pobre. Tan bonita mi Chepito. El tiempo pasa volando, mamá, porque usted ni ha terminado de lavar. Sí. ¡Chepito! El tiempo de cocer maíz, yo lo tengo desde cuando tenía tierno a Donay. O sea que tiene... 27 años. Ya está viejo el tambo. ¿No crees que no? Ya le va a salir cana. Mamá, son duraderos esos, esos tambos. Sí, hombre. Bien bonito, ve, los cocotes todos parchados. Sí. Yo me acordaba que sí costaba que pelaron, mamá. Yo sentí que pelaron bien rápido. Rápido. Hay que dependiendo, si vos le echas suficiente ceniza y cal, se pelan rápido. Porque eso es lo que importa. Y que no estaban tan cascarudos. Ay, que no estaban tan demasiado de verde. Ajá. Porque cuando están demasiado de verde, también cuesta que pelen, ¿ves? Mira. Ajá. Sí, porque esos, mira, bien pintos. Y los otros, no, así bien pelados. Ese está bien pelado. Este está más maduro. Ajá. Estaba más maduro, vea. Mira esta. Bonita, que ven los cocotes. Mira a este, te le cayó el chaflán ahí. ¿Esto no sabes por qué quedan así? Por la cáscara. Ajá, porque este... A ver, ¿qué tenían? Tenían, eran como parchaditos. El sol quizás, vamos a ver qué les llega. Las plagas que pasan. Es que Chepito quiere salir en cámaras también. No, aquí traigan metro vacal, hija. Quiere pasar, hija. Quiere pasar. En aquel lo hubiera para escurrir. ¿En cuál? Aquel de escurrir. Ajá. Bueno, pues entonces vamos a regresar al siguiente video. Cuando mi mamá ya los esté echando al... Cuando yo les eche el dulce. Ajá, cuando yo les esté echando el dulce para que vean el proceso. Esos se lavan bien para que no les vaya a quedar el sabor a cal. Ya vieron el proceso cómo es. Les echa la cal. Les quita todo. Primero los cortan, les quitan los palitos. Después los preparan. Porque además sacó unos maduros que habían ahí. Sí. Después le echó ceniza de la que deja la leña y después le echaron... Después le echó ya más cal. Y los menió. Los pasó meneando, meneando y meneando. Los tengo un ratito en el fuego. Ya no les sale casi chiselado. Y ya quedaron así, miren. Los sacó de la olla y los lavó. Ya están así. Y ya no les quedaron. Ahí a un palo uno, ve. ¿Ves que tú dices que siempre quedan? Ahí está, ve. Y ya quedaron así. Miren, miren. Este es el proceso para hacerlo, para pasar al siguiente proceso. Ya van a marcar los gordotes, ve. Sí, a quedarme enchulada. Bueno, pues regresamos cuando ya estemos en el tercer proceso. Ok.